¡Suscríbete al canal! ¡Ah, bonita papá! ¡Todo mi crack! ¡Uno! 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 ¡Ya! ¡Uno! ¡Córrela, fuerte! ¡Córrela! ¡Uno! 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 Siempre te voy a aventar el güero. Sí, perfecto, perfecto. Hey, chino, presiona ahí en corto, güey. Pincho, Mario. En corto, güey. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, seguro! ¡Venga! ¡Venga, estoy ahí! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! En el medio. Porque… Me demora hasta llegar. Me digan. Sí, chulo. ¡Buenas! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.